esta es la primera vez que viajó a Galapagos y la vez que mi papá me dijo Erika esta es la última vez que te pago un viaje así que lo aproveché y bueno ahí estoy con mis papás y bueno hicimos la parada en el aeropuerto San Cristóbal en ese tiempo estaba así súper ecológico y bueno aún no entiendo por qué tiene ese corte pero bueno ahí estoy yo ese día nuestro plan fue llegar al aeropuerto de ahí dejar las maletas en la posada de ahí caminar todo el puerto vaquerizo moreno de ahí tomar un taxi y directamente al centro de interpretación caminar todo el centro de interpretación conocer y todo lo de ahí de ahí regresar a playa man y finalizamos el día entonces aprovechamos caminamos todo eso todo el puerto y lo que más encuentras son los marinos eso sí estamos en el parque nacional y bueno realmente ese sitio no necesitas guía tú vas hay letreros que te indican y te explican todo lo que ven de flora y fauna del sitio y bueno ya cuando llegas a la cima del centro de interpretación tienes una hermosa vista de la isla y recuerdo que esa vez mi mamá decía quiero ir allá y bueno dijimos que no sabemos cuando regresaremos acá así que aprovechamos y nos vamos hasta allá donde está la lobomarina yo quería ir allá donde estaba el faro pero realmente no sabía qué ruta coger así que bueno así que siguiendo lo quería lo que quería mi mamá fuimos para su otra punta como qué bonito el sitio terminamos el día yendo a playa man una playa súper linda es pequeña pero súper linda bueno y el fondo están los que me patrocinaron el viaje y papás ah recuerda que es la primera vez que veo un cangrejo saltando y bueno realmente ahí nuestro día acabó estando en esa playa así que por el día por ese día fue suficiente realmente caminamos bastante y bueno relajarnos en la playa fue cool ese fue mi primer día en galapau